Siete de la mañana ya con quince minutos, los casos de corrupción detectados en Petroecuador. La adhesión al acuerdo comercial con la Unión Europea por algunos de los temas tratados por el presidente Rafael Correa en el enlace ciudadano número quinientos, emitido desde La Maná, en Cotopaxi. El manatario destacó que se cumplieron diez años en los que cada sábado el gobierno ha rendido cuentas de sus actividades. En medio de música, baile y un ambiente de fiesta se realizó el enlace ciudadano número quinientos. Vamos a informar cada semana a nuestros mandantes cómo estamos cumpliendo ese mandato sagrado. La localidad de La Maná, en Cotopaxi, fue el lugar escogido para la celebración de diez años en los que cada sábado el gobierno rindió cuentas de sus actividades semanales mediante las habituales cadenas sabatinas. Se habla claro, se habla con consecuencias, se habla con información y si se cae alguna imprecisión, al ganar una equivocación, no tenemos ningún problema en corregir. En la sabatina quinientos se trataron además temas de interés nacional, como los casos de corrupción detectados en Petroecuador. Estas cosas no quedarán en impunidad, no por venganza, no por revancha, por justicia. Estamos todas las semanas pidiendo informes de cómo va el caso de refinería, avanzar en los procesos de extradición, ver cómo van las órdenes de prisión, la investigación para capturar a los prófugos, etc. También fue parte de la agenda la adhesión de nuestro país al acuerdo comercial con la Unión Europea. Se ha negociado muy duramente, sin pasar líneas rojas, protegiendo los intereses nacionales. Yo no hubiera negociado el acuerdo si no tuviéramos el problema de que perdemos la preferencia arancelaria a finales de este año. Eso significa un impacto de 400 millones de dólares para nuestras exportaciones al mercado común europeo. El mandatario hizo referencia además a la posibilidad de que los feriados del país se trasladen a viernes o lunes para activar el turismo. Incluso mencionó al primero de mayo. El 2 de noviembre no se puede mover, claro que se puede mover, debemos estar en función de los tiempos modernos. Hacer el puente vacacional, se fomenta el turismo, etc. Primero de mayo se recuerda a los trabajadores, pero el asueto es un viernes para que sea viernes, sábado y domingo el puente y todos ganamos. Al finalizar el presidente de la república junto a funcionarios del gobierno, simpatizantes, ciudadanos y militantes del oficialismo, celebró que se cumpliera la sabatina número 500. Silrat Tras la Viña, Gama Noticias.